Un derrame de petróleo activó la alarma en el puerto Chacabuco en la región de Aysén, luego de un derrame de petróleo registrado en el Muelle Industrial 1 de Emporcha. El accidente fue protagonizado el 4 de octubre pasado por el buque factoría Frío Sur 8 de la empresa Frigo Sur, que vertió al mar más de 10.000 litros de combustible, lo que obligó a realizar un operativo de cerco y de limpieza a cargo de la empresa y unidades de la Armada. Se ha dispuesto a activar todas las medidas necesarias para minimizar todos los daños. Afortunadamente, las buenas condiciones climáticas favorecieron las labores de limpieza, impidiendo que el derrame se extendiera hacia la bahía, donde existen jaulas para la crianza de salmónidos. Con tal finalidad, se colocó una manga recuperadora de combustible alrededor del centro de acopio de la industria salmonera Acuinova, Chile, ubicada a unos 1.000 metros del Muelle, que contenía unos 150.000 salmones vivos en tiempo de cosecha. Se va a hacer hasta que nosotros estemos completamente seguros, y ya con nuestro monitoreo también, que ya se ha minimizado casi la totalidad del evento. El accidente dejó entrever la eficiencia de las medidas dispuestas por la Autoridad Marítima para este tipo de emergencias. Autoridad Marítima para este tipo de emergencias.